¿Todavía te estás preguntando cómo hacer para vender más? ¿Eres de los que te pasas chateando y copiando mensajes de un lado para el otro para responderle a tus clientes? ¿O que te pasas buscando archivos en tu teléfono y no sabes cómo hacerlo para entregar la información adecuada en tiempo real cuando estás buscando vender? Mi nombre es Juan Manuel Gaviria y te quiero invitar para que aprendamos juntos cómo sacarle el mayor provecho a la única herramienta que está en nuestras manos y en las manos de nuestros clientes y que es el mejor canal para vender de manera efectiva. WhatsApp, así que no te lo pierdas.